¡Suscríbete al canal! Se trata de las nuevas tecnologías, la USB, la BlackBerry, los celulares y todo lo que se está utilizando hoy. Pero ¿cómo afecta eso en nuestra vida escolar? Nos acompaña Jairo Alberto Galindo, él es docente e investigador y además fue ponente en el último foro que realizó la Universidad de la Salle sobre este tema, titulado Didácticas y nuevas tecnologías. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gina. Bueno, Jorge, pues entremos en materia. Primero que todo, ¿cuáles son esas nuevas tecnologías que son ahorita más usadas por los estudiantes? Los estudiantes en este momento para comunicarse y para dirigirse entre ellos mismos utilizan mucho los celulares, páginas web, hacen una distinción entre Facebook e Internet. Ellos no utilizan mucho las tecnologías que utilizan los docentes para comunicarse, sino simplemente celular, Facebook e Internet. ¿En eso de pronto puede haber alguna desventaja? Porque son los jóvenes o los estudiantes los que utilizan estas nuevas tecnologías. Digamos, hablar de escribir o chatear por un teléfono celular y los docentes no lo están haciendo. ¿Qué tanto de pronto afecta o no afecta eso la vida escolar? Por supuesto que afecta porque los estudiantes se acostumbran a utilizar los celulares para comunicarse con sus pares, pero los docentes se encuentran al margen de eso. El problema que tenemos en este momento es que los estudiantes saben manejar las tecnologías y los docentes encuentran una brecha didáctica para alcanzar ese tipo de aprendizaje. De pronto también es porque, digamos, los niños de ahora y los jóvenes de ahora nacieron ya con ese chip, ya todo estaba hecho cuando ellos nacieron y lo manejan a la perfección. ¿Los papás están utilizando esas tecnologías? No, yo creo que el problema no es si tienen el chip o si no, sino si tienen la actitud para manejarlo, porque tú puedes aprender a manejar en cualquier edad la tecnología. El problema es cómo te enfrentas a toda esa tecnología y al manejo de ella para aprender. ¿De pronto se puede caer en algunos vicios entre los jóvenes que están utilizando estas tecnologías? Es decir, de pronto por estar andando mucho en el chat, ¿ya no se comunican? Sí, claro. Prefieren hacerlo a través de los dispositivos móviles, de las pantallas, que hacerlo directamente en persona. Eso afecta los procesos de aprendizaje si los docentes y los padres no asumen eso como una forma de comunicación. Bueno, pues entonces es muy importante la actitud. Antes de seguir hablando de este tema de las nuevas tecnologías, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hay que aprovechar el tiempo y hablar de todo lo que tiene que ver con educación. Si ustedes quieren saber más, los invito para que ustedes y Jairo nos acompañen a ver esta nota. La Secretaría de Educación del punto edu punto co. Hay que aprovechar y inscribirse antes del 10 de julio. Y nosotros volvemos hablando de las nuevas tecnologías hoy con Jairo Alberto Galindo, docente e investigador. Jairo, finalmente, ¿cuáles son esas recomendaciones, tanto para los adultos que no tienen mucha actitud de utilizar estas nuevas tecnologías, como para los jóvenes que definitivamente están dejando de pronto de hablar por estar comunicándose por un celular? Que olviden un poco el miedo a la tecnología y desarrollen más competencias en el manejo de la información, en el manejo de la comunicación, que los enseñen a buscar, a organizar, analizar información, a producir conocimiento. Porque si nos mantenemos alejados de la tecnología, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes van a quedarse en ella y nosotros no vamos a poder enseñarles a manejarla realmente para que aprendan. Bueno, pues Jairo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Hablando sobre este tema muy interesante, ya lo saben, si ustedes quieren saber más sobre el tema, pues sencillamente me escriben. Pero antes de darles mi correo, los invito porque hoy hay becas y oportunidades en nuestra cartel.